Hace poco escuché una historia increíble que nos va a ayudar a entender la festividad de Sukkot. Hace varios años atrás habían dos reyes que querían crear una alianza entre sus países y para eso hicieron un matrimonio arreglado entre sus hijos. El día de la boda, el príncipe le dijo a la princesa, quiero que sepas que yo no te amo, yo quiero pasarlo bien, así que ándate a vivir al otro lado del castillo y nunca vengas donde mí. El príncipe después se casó con una mujer hermosa, iba a muchas fiestas con ella y disfrutaba de la vida. Años después, cuando el rey ya iba a morir, mandó a llamar a su esposa hermosa y le dijo, por favor, tómate esta pastilla y muramos juntos. Tú una vez me dijiste que no podías vivir sin mí. Ella le dijo, la verdad es que estaba esperando el día de tu muerte para hacer lo que yo quiera, jamás me voy a morir contigo. El rey no lo podía creer, invirtió tantos años de su vida en ella y en verdad ella nunca lo quiso. De repente, entra una mujer en muy mal estado a su habitación. El rey le dice, ¿quién eres tú? Ella le dijo, yo soy tu primera esposa. El día de la boda, tú me dijiste que no me amabas, pero te digo algo, yo siempre tamé y a donde ibas, yo también iba. Trataba de llamar tu atención, pero nunca me viste, no te preocupaste de mí, por eso estoy tan descuidada. Pero yo te sigo amando, y si tú te vas, yo también me quiero ir contigo. El rey se puso a llorar y dijo, qué tonto fui. Si solo hubiese sabido que tú eras la que al final ibas a morir conmigo, jamás te habría descuidado. Invertí tanto en otras mujeres que al final me abandonaron, y tú, la que dejé sola, fuiste la más fiel. Esta historia es la historia de todos nosotros. Llegamos a este mundo con cuerpo y alma. El cuerpo solo quería pasarlo bien. Así que le dijo a nuestro alma, déjame tranquilo. Así pasamos toda la vida, disfrutando este mundo físico, hasta que llega el día de nuestra muerte. Ese día, le vamos a decir a nuestras cosas materiales, yo invertí toda mi vida en ustedes, acompáñenme. Pero ninguna cosa material se va a ir con nosotros de este mundo. En el momento de la muerte, el alma nos va a decir, quiero que sepas que a pesar que tú nunca me quisiste, yo siempre te quise. Toda la vida traté de que me miraras, pero nunca lo hiciste, y mira lo descuidada que estoy. Pero a pesar de eso, tienes que saber que si tú te vas de este mundo, yo también me voy contigo, porque yo soy tu compañera para la eternidad. En Sukkot, todos salimos de nuestras casas, dejamos nuestras comodidades materiales de lado y vivimos siete días en una suká, una cabaña temporal, lo cual nos hace recordar que las cosas físicas son temporales. Ninguna de ellas nos va a acompañar el día que nos vayamos de este mundo. En ese momento, cuando nos estemos yendo, el único ser que se va a ir con nosotros es nuestra alma. ¡Nada más! Por eso vale la pena preguntarnos cuánto estoy invirtiendo en ella y cuánto estoy invirtiendo en las cosas materiales que se van a quedar acá. Espero que todos nosotros podamos reflexionar sobre esto cuando estemos sentados en la suká.